¿Qué es la sanidad de la economía, empresa y empleo? Muy importante para el futuro en nuestra provincia en esos dos ámbitos. Y me van a permitir que, como es de actualidad y también quedan horas para que prácticamente quede, para que los ayuntamientos que aún no han solicitado el plan extraordinario por el empleo, que el Gobierno regional anunció que tendríamos el borrador en agosto, anunció que tendríamos las órdenes también en noviembre y que tendríamos ya una propuesta de resolución a lo largo del mes de diciembre, decirles que esta mañana, a las nueve y media de la mañana, del crédito presupuestario de algo más de 10.638.895 euros, ya 64 ayuntamientos esta mañana ya han pedido ese plan extraordinario por el empleo a modo de memorias para ejecutar en sus municipios. Y ya digamos que queda comprometido 10.094.000 euros. Es decir, aún quedan unas horas para presentar proyectos, quedan algunos ayuntamientos por hacerlo y espero que al final podamos aprovechar el 100%, aunque, como pueden ver, es muy alta la participación de los ayuntamientos y también de los proyectos y el dinero que se solicita, y por lo tanto y como consecuencia de los empleos que se pueden generar. En esta área también de empleo, decirles que mediante orden del 25 de noviembre, es decir, apenas dos días, pues teníamos conocimiento como el Consejo de Gobierno aprobaba dos órdenes de las cuales las personas desempleadas y también las personas ocupadas se pueden beneficiar en nuestra provincia. E invito a aquellas entidades beneficiarias a que también hagan como en el plan extraordinario, que puedan acceder mediante la convocatoria que hará se les abre. En concreto, son dos convocatorias que por el trámite ambas de urgencia se ponen ya, están publicadas, y los plazos de presentación acaban el 4 de diciembre, por el cual, en un caso, será para que se presenten, por entidades públicas o privadas, entidades de formación, que puedan presentar planes de formación para la modalidad 1, es decir, personas que están ocupadas, aunque se tenga que tener un porcentaje también en esos planes de un 20% de personas desocupadas. Un presupuesto para Castilla-La Mancha de más de 5.314.000 euros. Por lo tanto, la provincia de Albacete puede estar perfectamente en torno a un millón de euros para esos planes de formación para trabajadores ocupados, es decir, modalidad 1, y que entidades de formación, tanto públicas como privadas, pueden pedir a partir de hoy mismo. También se ha publicado en esa misma orden la orden que va a regular los talleres empleo. Ustedes han visto que estos días, tanto el director provincial, más, y yo también en alguno, estamos clausurando esa actividad formativa que ha sido talleres empleo, que en nuestra provincia han hecho una gran labor. La estamos reconociendo, no solamente a modo de entregar un diploma, sino reconociendo tanto los ayuntamientos como promotores, como los técnicos, como los trabajadores que han estado en esos talleres empleo, la labor que han hecho. Y ahora el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Meñano García Page, quiere dar continuidad a esos proyectos. Y por eso se regula esta orden, para que a partir de ahora y hasta el 4 de diciembre, se puedan presentar esos proyectos para los futuros talleres empleo, que se aprobarán ahora y que se ejecutarán a lo largo del año 2016. También, como estábamos indicando hace unos minutos, con concurrencia competitiva, es decir, con criterios, con criterios a la hora de seleccionar las distintas peticiones. Y con un presupuesto de 2.036.000 euros para nuestra provincia, 2.036.000, o lo que podía significar más o menos entre 22 a 25 talleres de empleo, es decir, a más o en torno a los 220-250 personas que recibirían o son alumnos o serían los monitores y directores de esos talleres de empleo. Por lo tanto, mucho dinero, mucho esfuerzo, que ahora se abre un plazo para que se pueda plasmar sobre el papel y que durante el año 2016 podamos seguir avanzando en esa lucha contra el desempleo, a través de la formación y también, como no, como es el empleo directo que se provoca. La otra gran... Ahora les dejaré con los directores, si quieren alguna particularidad, yo seguro que con mucha más precisión que yo les pueda adelantar. Pero también hemos estado viendo también algo que se ha anunciado y que se ha aprobado en otro orden, en otra área, que es el de sanidad. En sanidad se ha aprobado el programa de detención precoz de cáncer de mama y que se anunció que son 5 millones para Castilla-La Mancha, pero que tenemos para Albacete, también en concreto, un millón 232.000 euros que irá destinado a esta campaña de prevención, que podría tener, llegar incluso hasta que 45.000 mujeres de nuestra provincia, entre los 45 y los 70 años, fueran revisadas para prevenir en este caso. Y en este mismo orden de cosas, anunciarles algo que ya se dijo, que nuestro consejero Jesús Fernández ya dijo, y que antes que acabara el año se pondría en marcha el plan Dignifica también para luchar contra el cáncer de mama. Y les puedo adelantar que la semana que viene empiezan las reuniones para que ese plan Dignifica se ponga en funcionamiento ya a partir del año 2016. Y con un ofrecimiento que también hemos hecho público de forma reiterada tanto el consejero, yo mismo y la propia directora provincial. Y es que para un plan Dignifica, para un programa de prevención como es este, hay que contar con los colectivos, en este caso, que hay varios en nuestra provincia, para que puedan asesorar en el mejor de los tratamientos a la hora de la prevención. Estas eran las dos materias que hoy nosotros le queríamos dar cuenta que están, no diré en la actualidad, sino que son realidades que se necesitan en nuestra tierra y que tenemos que ir poniendo toda la maquinaria del gobierno de Emiliano García Page en beneficio de las personas, en este caso, de las personas de la salud, como es esto último que os he dicho, y también del empleo, que es una prioridad absoluta para el gobierno que preside Emiliano García Page.